Y converso ahora mismo con el colega Osbiel Castro Medel, periodista de nuestra provincia. Muy buenas tardes Osbiel. Buenas tardes a ti, por supuesto a los amigos televidentes. Coméntame sobre la pasada serie, subserie, que estuvo nuestro equipo jugando con el equipo de Pinal del Río, que es el líder de esta serie nacional. Sí, una subserie que levantó mucha expectativa porque Granma se iba a enfrentar al líder de la serie nacional y yo creo que el resultado no fue malo. Dos victorias obtuvo Pinal del Río y una Granma. Hay que ver que está jugando en casa de los Begueros y eso incidió en el resultado. De todos modos quedan dos juegos pendientes que se van a recuperar después de la subserie con las Tunas. Hay que resaltar que en esta serie de Spine llegó a su honrón 19 y está como líder. Por cierto, hoy cumple 38 años el llamado caballo de los caballos, quien ha tenido una tremendísima carrera en Cuba y en Japón. Estuvo 10 temporadas en Japón en las que acumuló 184 honrones, 121 dobles y actualmente está aportando a los alazanes con 282 honrones en la historia de sus 16 series nacionales. Las felicitaciones entonces para The Spine desde todo nuestro colectivo. También entonces mañana me comentabas ya que va a iniciar entonces la subserie con el equipo de las Tunas que es el campeón nacional. Sí, mañana es el último duelo de la etapa regular. Granma va a completar con las Tunas, está la subserie 1 a 1 y hay que aclarar que estos enfrentamientos que estaban previstos para el Mártires de Barbados se van a desarrollar en el estadio 26 de diciembre de Campechuela. Así que va a ser una fiesta para todos los campechuelos porque tenían un juego y finalmente van a tener tres. Estos tres con el campeón nacional con las Tunas que siempre va a generar mucha expectativa. Yo sé que se va a llenar el estadio 26 de diciembre de Campechuela. Así mismo es. ¿Qué crees que pueda estar entonces pasando con nuestro equipo en los play-offs? Bueno, usted sabe que yo no doy pronóstico, yo siempre digo que no doy pronóstico, pero creo que Granma puede pasar la primera fase. Hay tres equipos potenciales ahora mismo que pudiera enfrentar Granma. Uno es Industriales, otro es Ciego de Ávila y otro es Matanza. De los tres yo creo que Granma iría mejor contra Ciego de Ávila. Aunque le ganó la serie al equipo de Industriales y le ganó la serie al equipo de Matanza, es decir, a los tres le ganó la serie. Pero creo que hoy Granma se le da mejor al equipo de Ciego de Ávila. Todavía falta el día 28, aclaro, el día 28 comienzan los play-offs de la pelota cubana. Así que ya el viernes de la semana que viene los tenemos aquí. Así mismo es. También tengo entendido, Viel, que hay un árbitro de nuestra provincia que va a estar también participando en los Juegos Olímpicos. Sí, esta semana se dio a conocer que el árbitro Juan Ramón Milán Ponce, más conocido por el chino Milán, va a estar en su tercera Olimpiada de los Juegos Olímpicos de París, que comienzan a finales de julio y se extenderán hasta mediados de agosto. Este árbitro estuvo como juez en la primera Olimpiada de Beijing en el 2008, pero en las otras dos que estuvo, en Tokio y ahora en París, va a estar como federativo de la Asociación Internacional de Boxeo. Es otro logro del deporte gran bense y yo creo que también hay que felicitar a este excelente árbitro de nuestro deporte. Así es, las felicitaciones para él y las gracias para ti por estar con nosotros en nuestro programa. Te esperamos entonces la próxima semana para hablar sobre estos temas deportivos. Nosotros seguimos en Frecuencia 12 ya en los finales de nuestro programa. Vamos a despedir, pero no quería irme sin felicitar en el reparto Barrio Azul al niño Jaime Rodríguez por cumplir años de edad de parte de toda la familia, en especial de su mamá Arletis y sus abuelos Ayamí y Alexis. Y en el 1513 quisiera felicitar a Yamila Santi por cumplir años de edad, que es fiel televidente de nuestro espacio. Así que nosotros nos vemos mañana justo a las 12 del día para seguir conversando sobre temas que seguro serán de su interés. Lo espero en este programa, que si se parece a alguien, es a usted.